Mi nombre es Camilo Grisales, soy estudiante de mercadeo de aquí de la Universidad de Manizales. En este momento estoy transcurriendo quinto semestre. La verdad me siento muy feliz de poder hacer parte de esta universidad tan maravillosa. Estoy haciendo parte del semillero de producción y consumo responsable de aquí de la universidad. También estoy adelantando mi parte de pasantía con la unidad de emprendimiento. Y pues bueno, la verdad muy feliz de poder hacer parte de esta universidad tan maravillosa que me ha aportado mucho en mi carrera, en lo que quiero como profesional. Y bueno, ¿por qué la elegí? Porque quiero poder aportar desde el marketing a la sociedad. Poder generar nuevas empresas, poder apoyar a esas para que podamos verdaderamente crecer en conjunto y que podamos hacer grandes cosas como personas y como entidades que queremos generar economía para nuestro país.